Ahora voy a realizar el mantra de Avalokitesvara, el Buda de la compasión. Este mantra creo que todo el mundo conoce como Om Manipetmejum. Entonces, todos juntos. Om Manipetmejum 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 highlight Om manipetmejum Om Manipetmejum Amén. Amén. Gracias. S.K.I. Would like to say thank you so much for him to have us. Do you want to hear the generation 3 and fact. Los tibetanos cuando conocen a alguien ponen esta kata, cuando van a ver al Dalai Lama o a monjes sagrados o alguien como Jesús, pueden ver al Dalai Lama. Dentro tiene los ocho símbolos auspiciosos de la buena suerte y es largo porque representa la larga vida y el blanco la representación de la paz. Gracias. Gracias. So, outside we have supermarket, Tibetan supermarket. Ya la habéis escuchado. And we have very important things here. We call rule, Tibetan rule, amuleto. Y dentro de lo que llevan ahí, lo que tienen, la cosa más importante que tienen es el amuleto. Y esto protege de la magia negra, el mal de ojo, accidentes, todo tipo de negatividades. So, all monks together we pray this for one week. Durante una semana en su monasterio, cientos de monjes han rezado para energetizar esto con protectores. So, also we brought from South India to Dramsala for the Dalai Lama, the place for his. So, here we have banderas de la buena sorte. Very important. Anti-crisis. Anti-crisis. Ok, here we have five colors. These five colors represent the five elements. So, the lucky is very important. Everybody should need. So, you don't have lucky. So, whatever you do, it's never success. And success is very difficult. So, before we came here, we did this play and on the top on the mountain. So, we, very easy to get here. So, for example. Football. 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 I have this one. Sometimes it almost works. So, I guess you're good at them. Sometimes they look likedogs in the verde armpit. But what happens is my�zy. Sometimes they look like Zika means that it's all. But that's not true. But that's funny. They also think a lot like it. This is children or lucky. So, than so you agree with the answer. But they don't think a lot. If so, you joke. todo el dinero que ellos recaudan con esta tiendecita y eso no va para ellos seis sino que va para los 1500 monjes todo para alimentos, para los estudios el cobijo, la casa y está la tiendecita, el mercado tibetano ahí al otro lado es un super parque gracias es que yo estuve con ellos allí el año pasado estuve en su monasterio una semana conviviendo con ellos con Kiki y con Gork gracias buenas noches por mi parte por mi parte también muchas gracias si queréis hago una información de lo que yo hago tengo ahí unos paperitos con la página web y todo esto aquí en esta mesa gracias por haber venido